¡Pale mías! En el último video perdimos PDP contra Asia en uno de nuestros primeros PDP importantes en la PC. Papi, así que lo volví a retar, pero esta vez él en un móvil, para que los dos estuviéramos mancos y parejos. Pero antes, quiero recomendarles el primer juego de roles móvil, One State. Papi, este juego te sumergirá en la vida real de Los Ángeles con millones de jugadores online. ¡Uy, porque están solitas, mi amor! ¡Compas, compas, cuáles suaves, compas! Fácilmente te puedes comprar un amotico para las bandidas, obviamente si trabajas en uno de los muchos trabajos que te ofrece el juego. Papi, ¿qué tal? ¿Sí? ¿Para dónde vas? Te puedes poner los gráficos hasta donde te dé la gana y lo mismo con la sensibilidad. Papi, lo mejor de todo es que el juego está totalmente gratis tanto en la Play Store como en la App Store. También para los emuladores, compas. Y si le das el código de canje y escribes el código MEKE, recibes 10.000 lucas, mi rey de nada. La pena es que no sé qué estás esperando para descargarlo, compas. Ey, vas a ver lo que se siente estar fuera de su zona de confort, oíste, y no te vas a estar burlando. Ay, MEKE, te va a dar pena cuando te ganes el teléfono. Bueno. Ey, tú no has visto mi outfit, lo insano que estoy, pero es marido. A ver, a ver, pero ven, 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 ven a verlo, ven. Parate aquí, parate aquí, para ver el outfit. No, 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 espérate, ven, ten cuidado, o con esto. Dírate que me vas a disparar en tú, che. Ay, si es que yo te conozco, meke, marido, yo con esto no puedo perder, te lo juro. Ni en teléfono ni en nada, así que vente pa' acá, ven. O donde te agarres te descabezo. Ay, ven, ven, que está concentrado. Va roto, tu boda. Eh, che, y ven acá, tú que nunca habías jugado en teléfono y ese tiro. O donde te agarres te rompo. Ay. Uuuu. O donde te agarres te rompo. Y era pa' probar, papi, este era pa' probar como te movías en el teléfono, ya, nada más era pa' probar. Ahora te saco escopeta, bolsito. O donde te agarres te explotas, ay, te salvaste. Debes estar aquí bajito de vida, yo no sé. Nada más y nunca, papi, tú sabes que yo tengo el mequetruco. Ay, verdad que tú tienes la mamada. No, hey, no, bro, es que no te va a ir. Vamos a jugar a otro y yo también a poco, que eso así no. ¿Qué? ¡Llorón! Te voy a hacer la de bolsito hasta que te vas a aburrir, mire, lo que voy a cantar. Te voy a meter, te voy a meter un menos 500 pa' ti, menos 500 pa' ti. Dale, pégamelo, pégamelo. Ay, ese menos 500 fue muy amarillo, compadre. El de los dos está más malo. Ay, va roto, joda. Ay, ahí viene el de los dos, pa' dónde va, pa' dónde va. Yo estoy aquí. No sé con qué estamos mal, ay, qué asco. No, oye. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente, bro? ¿Qué se siente? Está roto, está roto. Ya, te quito la pared ya. Con USP pa' ti. Avisa, avisa, pues, avisa. Ay. Ay, ya, culemundo, ¿acaso? Ya, fracata, va. Ay, está pisada, bro. Ay, no, que no estoy llorando. Ay, que te agarro, ay, que te agarro. Corre, mire. Ah, bueno, ven. Viene corriendo en la hacia del teléfono. No te da pena. No, bro. Ay, ay. No, bro. Vente pa' acá. No. Sí. Agarro, 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 agarro. Ah, está. Donde todo es PVP es pibido, macho. Así ya tú me mostraste en mi lado. A mirar a mano con todo lobo. Es que me ando trabando aquí un poco. Ven acá, ven. Me la voy a desquitar ese tiro, ven. Que me la voy a desquitar ese tiro, ven. Que me la voy a desquitar ese tiro, ven. Que me la voy a desquitar ese tiro, ven. Ay, ay. Qué mentira, perro. Qué mentira. No, venga. Venga, ya no tienes cabeza, ya. ¿Y tú qué? Un SPI, moro. Ah, pero tú con ese Skyler seguramente tienes toda la vida. O sea, ahí no se me ha dado. ¡Uh! ¡Wow! Vaya, vas a llorar, hombre. Trae que la pizza, vas a llorar. Ay, Dios mío, vayalo. Ua, pero pego, puro amarillo con las balas. Puro amarillo, perro. Puro amarillo. Vamos a ver quién pega más amarillo. Ay, pero tú no me la has pisado, man. No, yo no te la estoy pisando, arregla, arregla. Ven, que va la jeta. Ven, que te la voy a poner en la jeta, ven. Va, 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 va. Ay, no, ese era el tiro. ¡Va, que amarillita, huevón! Yo también. Yo también. Qué amarillo rico tan bacano. Bueno, ratica, ven. Ven acá, ven. Mira, qué concentrado. ¿Cómo estás entrayendo, hombre? Ven acá, ven. ¿Ve? ¿A dónde? Ven acá, ven. Pero, ¿a dónde? Dime, ¿a dónde? Dime, ¿a dónde? Dime, ¿a dónde? ¿Qué? No, canto, ese tiro. Qué asco, hombre. Digo, qué digo. Bueno, te vas a matar puro Wambal. Para que tú regreses. Ay, está roto. Está asonado ahí donde está. Al, está roto. Ni qué edad, ni me pegaste. Se te movió, hombre. Sí. ¿Y ese? Se te movió eche para allá. Eche, eh, me. Dale. Claro, vale. ¡Ey, esa pinta! ¡Hostia! Sigue activando el Skyler S. Yo no estoy activando nada, bro. Voy a meter Wambal. Dale, dale, güey. Dale, dale, dale. Una sola balita. Una sola balita. Mira, mira, mira. ¡Ah! ¡Qué perro! ¡La pisaste, güeyón! ¡La pisaste! ¡La pisaste, perro! ¿Vos te abogás, en serio? ¿Te lo dejes pegar, güey? Ven, ven. Ven, que ya te soné el caquito, ven. Voy en serio. La verdad es que voy en serio. Si te lo dejes pegar, ya no es mi problema. Ven, que ya te soné el caquito, ven. Te lo arranco, eh. Ven, que ya te soné el caquito. ¿Eso se te abogió? ¿Tú sabes que estoy poniendo paredes insanas? ¿Y esa bolsita, bro? Hasta el móvil la hace, bro. Hasta el móvil la hace, bro. Ey, yo no puedo ni poner una pared y me están criticando. ¡Ah! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Oh, es que no se me ponen las paredes! ¡Ah, ya! ¡No me estás suspendiendo, bro! ¡Ay! ¡Yo era loco! ¡Ey, yo estoy jugando contigo! ¡Me estoy divirtiendo, bro! ¡Ah, madre, güey! ¡No, me pegué duro, porque no te mueres! ¡Ah! ¡Qué huevo! ¡Ratica, qué? ¿Compraste el palo o qué? ¿Te gusta el palo, bro? ¿Te gusta el palo? ¿Te gusta el palo, bro? ¡Ah! ¡Cuidado con eso! ¡No me rushé, porque tú sabes que el Lallato conmigo es una cosa... ¡Cuidado! ¡Mena cosa de loco, bro! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Que te lo voy a pegar, ven! ¡Está muy lejos! ¡Ven acá, ven! ¡Ven acá, ven! ¡Es que tú ni eres ese p*** y lo escuchas, Skyler! ¡Pero no llores! ¡No llores! ¡Justicia por Asia! ¡Justicia! ¡No es justo, bro! ¡No es justo, bro! ¡No, es que así no se fue! ¡No, no, no! ¡Mire, me pega puro pecho, guau! ¡Puro pecho, bro! ¡Todos nos estamos pegando pecho en esta! ¡Cuidado, güey, ahí, encerrado! ¡Encerrado no, si no te la veo pisar, güey! ¡Mierda, ratica, ven! ¡Y por qué rata? ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven acá, ven! ¡Está loco! ¿Tú crees que me vas a ganar? ¡Ah, vas a correr! ¿Pero crees que me vas a ganar? ¿Crees que me vas a ganar? Sí, la verdad que sí. ¿Qué? ¡Me estás partiendo todo el pecho! ¿Crees que me vas a ganar? ¡Ah! 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 ¡Yo pensaba que he perdido! ¡Perro a 90! ¡Mira, te voy a dar un menos 500 que tú vas a quedar como que cómo es posible que yo te pegue eso, ¿sabes? ¡Pero, pero no me disparen! ¡Si estoy poniendo paredes, no me disparen, marica, que yo me demoro mucho que no paren! ¡Ya, dale, dale, dale! ¡Qué pronto tú sí hablas! ¡Ya, te esperas! ¡Dale, güey! ¡Mira, no te vas! ¡Estoy aquí, ve! ¡Dale, pues quédate ya siendo de monte! ¡Quedate y quieto y quieto! ¡Dale! ¡Así, bro! ¡Pero que te quede quieto! ¡Así! ¡Pero, pero ¿para qué me disparas? ¡Así! ¡Estoy bugeado! ¿Tienes saber que estoy bugeado? ¡No, no te has dado cuenta! ¡Ela, que te cae! ¡Ya se curaste ya! ¡Estaba bugeado de verdad! ¡Che! ¡Ven acá! ¡Ven que ya perdiste! ¡Ven que ya perdiste! ¡Ven que ya perdiste! ¡Ven que ya perdiste! ¡Dale, ratita ahí disparando de poquito en poquito! ¡Te voy a... ¡Clavando! ¡Que va, hombre! ¡Yo te regale esa ronda para que creyera! ¡Estoy jugando contigo aquí, divirtiéndome un rato! ¡Estoy divirtiéndome un rato aquí, bro! ¡Bueno! ¡Vamos a ver si con un pelo que viene si te va a divertir! ¡Dale, pavé! ¡Dale! ¡No, pavaje! ¡Fuera otro pollo! ¡Te vas patito y pa todas patitas! ¡Fuera otro pollo, pero tú! ¡Ay! ¡Ven que... ¡Ven acá, ven! ¡Pero, déjame salir de zona! ¡Eh, che, sal! ¡Tienes que matar con la zona! ¡Eh, che, yo! ¡Te estás matando tú solo, eh! ¡Está loco! ¡Tanto miedo me tiene! ¡¿A dónde vas?! ¡Ja, ja, ja! ¡No, yo sabía que ganó, que gallo! ¡Me le dije esto, a ver! ¡Ay, Meke! ¡Seguro! ¡No, papi! ¡Ya tú estás muerto! ¡Papi, tú estás muerto! ¡Quítame las paredes! ¡Quítame las paredes! ¡Puey, ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, eh! ¡Ya, ya, eh! ¡Ya, ya, eh! ¡No, no, no hay que... ¡Ah! ¡Ganar es ganar! Vale, mía, no está de más aclararle que este PvP no es por nada, simplemente para divertirnos tanto él y yo. Así que no sabe jugar en móvil, yo apenas estoy aprendiendo a jugar en PC y... ¡Tos para que se ahorren ahí la tochiqueada!